Música Muy buenos días, buenos días pueblo franco macorizano, nordestano, nordestano, todas las personas que nos sintonizan desde los diferentes puntos del país y en el exterior, gracias por estar con nosotros hoy lunes 9 de septiembre, inmediatamente saluda a mis compañeros, buenos días Francis, buenos días Carolina, buenos días Julio, buenos días Julio, buenos días Francis. Nuestra parte es agradecido de Dios porque nos permite la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos permita desenvolver y realizar todo lo que nos proponemos. Muy bien. Ese es un pedido que hago por mí y por todos. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Muy bien. También les doy las gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 9, hoy estamos a 9 en el mes 9 del 2019. Cercano ya de comer coquito. Gracias a todos ustedes que siempre están con nosotros, gracias a Telenor que nos une con todo el noreste, desde la provincia, hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas y la ballena jorobada, también del mármol, al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 a la olímpica ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos, y gracias mil a Televiaducto, canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Spallat, también al canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste, y para gran parte de Estados Unidos a través del 1014 de Canán, en diferido a las 11 de la mañana, y para todo el mundo, Telenor.com.do, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en las diferentes latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy hay una onda tropical, hay una vaguada, perdón, una vaguada, que está localizada en la parte oriental de nuestra isla, y se encuentra en diferentes estratos de la tropósfera, lo que va a estar ocasionando algunos aguaceros en la región noreste, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza, especialmente la zona oriental de estas provincias, de la Romana, San Pedro, Alto Mayor, el Seigo y esas áreas por ahí. También decirle que hoy habrá mucho calor, más que cualquier otro día, así que ingerir mucho líquido, no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde, vestir ropas claras y ligeras, y cuidar a las personas vulnerables. Mucho líquido hoy y cuídese del calor. Bien, gracias, Fulvio. A propósito de un fin de semana con muchas expectativas y a la espera de qué se decidiría al interno del PLD y quién sería ese precandidato, tenemos diferentes declaraciones de lo que ocurrió en el fin de semana, y es que escogen a Gonzalo Castillo como precandidato del danilismo, así como escuchó y como ya sabía. ¿Quién será el personaje o quien enfrentará al precandidato? También Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre. Vamos nosotros a escuchar las declaraciones de Temístocles Monta, ex precandidato presidencial del PLD. Qué interesante. Lo primero que tengo que señalar es que este señor, que no tiene vergüenza, y el PLD en las bases, en la esencia, la gente que lo compone, caer en esta trama. Gonzalo Castillo, que no es un individuo más que empresario, que sostuvo durante los días que Danilo decidió irse del gobierno, abandonó el gobierno del PLD, no a Leonel Fernández, porque ha sido el PLD. De hecho, cada vez que a mí me hablan de Díaz Rúa, de, ¿cómo se llama? Feli Bautista, digo, pero ven acá, ¿con quién era que iba a gobernar el PLD? Entonces, con ese que estaba hablando, Temístocles, que ha sido cualquier cosa, mírenlo cómo está ahí postulando, sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de rubor, porque es un hombre que es implicado directo, confeso de los sobornos de Odebrecht, y lo sacan porque él iba a decir lo que no querían oír, lo que están gobernando y lo pusieron a decir. Pero es peor, porque entonces lo violan dos veces. Su dignidad, dos veces, lo ponen a decir eso. A quien ponen a decir que ganó, que Gonzalo Castillo. Es una producción directa a la división del propio partido, no con Leonel, sino entre los seis precandidatos, que ya sabían y habían denunciado, cómo Danilo, aparte de que lo apoyó en principio y lo motivó, lo dejaba deprovisto de cualquier posibilidad, porque el que ellos quieren es el que sostuvo a Danilo Medina durante sus años de trayecto fuera del tren gubernamental, porque estaban haciendo este proyecto. Y de ahí ya yo comprendo cómo se le devuelve el favor a Gonzalo Castillo por el propio presidente, Danilo Medina, quien definitivamente tiene que respaldar a quien ha respaldado cuando lo necesitó. Hay más declaraciones, Francis. Tú no sabes que eso que dijo usted, Místocle, que ahí está la mayoría del comité central, la mayoría del comité político, es un mandato que está mandando. Vamos a escuchar la declaración de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, que también se pronunció a raíz de esta elección de Gonzalo Castillo. Escuchemos. Bueno, increíble, increíble escuchar a José Ramón Peralta. Y lo que más debemos de cuestionar de todo este circo, porque es un circo que han realizado, es, o sea, ellos hacen, el grupo de Danilo, y el grupo de los seis o de los siete. En principio se dice que van a elegir al que tenga o el que goce con la mayor simpatía de los peledeístas. Bien, ok. Entonces, al final vemos lo que sucede, que dos de ellos salen de este entramado, porque entienden que no van para ningún lado, aunque han intentado decir, los opositores al interno de ese mismo partido, que decidieron salir porque los números no le daban. Ok, bien, los números no le daban, y para hacerlo con altura y no formar parte de este circo político que se ha formado dentro de la corriente del danilismo, recordemos que el señor Reinaldo Párez Pérez y Carlos Amarante Várez deciden salir. Y recordemos las declaraciones que dio Reinaldo Párez Pérez, que luego como que quiso decir que no había dicho eso. Esa desigualdad en lo que tiene que ver con la competencia, a lo interno, la inversión que se hizo o que se está haciendo para Gonzalo Castillo. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿cuáles son las encuestas que se realizaron? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los números? ¿Dónde está eso que dice que este señor Gonzalo está por encima de todo? ¿O es que no dan los números como decías tú? O sea, ¿cuál es el porcentaje? Vamos a escuchar a Gonzalo, a ver qué dice. Eso es otro ridículo. Y luego vamos a preguntarle dónde están las encuestas, el mismo Gonzalo. Vamos a escuchar a Gonzalo, que fue elegido, crónica de una muerte anunciada. ¿Qué dice Gonzalo? Eso lo tenían preparado. A mis compañeras y compañeros de este gran partido que es el PLD, queridos dominicanos, acordamos que el sector que acompaña al presidente Danilo Medina sería representado en las elecciones primarias abiertas del PLD por el precandidato que estuviera primero en las encuestas en este inicio de septiembre. Se hicieron cuatro encuestas y tuve la felicidad de ser el primero en la intención del voto entre los candidatos de nuestro sector. Y así llegamos todos juntos unidos al día de hoy. Quiero agradecer a todos los que me eligieron y también a los que votaron por cada uno de los demás precandidatos en las encuestas. Formamos todos un mismo equipo y todos hemos trabajado juntos para lograr las transformaciones que impulsó el presidente Medina. Ahora seguiremos trabajando juntos para conquistar la victoria en las primarias abiertas del 6 de octubre. Es un gran orgullo para mí llegar hasta aquí. Soy hijo de un barbero y de una ama de casa que con mucho esfuerzo y amor criaron cinco hijos. Igual que miles y miles de familias dominicanas. Soy un dominicano más. Crecí desde abajo. Sé cómo es la vida de la gente. Conozco cada rincón de nuestro país. Y lo que le puedo ofrecer y garantizar es poner todo mi esfuerzo y todo mi amor y toda mi experiencia de 38 años de trabajo duro para que nuestro querido país siga avanzando. Con nuevas ideas, nuevas propuestas para generar más trabajo para la gente. Asumo un compromiso personal de implementar un nuevo programa de seguridad ciudadana como lo pudimos lograr en todas las carreteras del país. Las más seguras de América. También asumiré crear más oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan conseguir su primer empleo o abrir su propio negocio como hice yo a los 23 años. Y por supuesto, mantener la estabilidad y el crecimiento económico que ha tenido nuestro país en los últimos años. Tenemos un gran país del que podemos estar orgullosos y tenemos una gente extraordinaria con ganas de seguir transformándolo. Juntos construiremos una gran nación justa, fuerte, moderna y solidaria. No hay tiempo que perder. Vamos juntos a trabajar. La declaración de Gonzalo Castillo Por un lado dice que es la continuidad de Danilo Imagínese usted Vamos a continuar con estos escándalos que hay de droga, de criminalidad, de falta de seguridad en las calles desprotección a la mujer Sin embargo, por otro lado dice que... Y la educación Y la educación Por otro lado dice seguir junto para crecer como nación próspera y vigorosa En fin, cosas que se dicen Y viendo las declaraciones Lo que me da a mí es un deseo de que el Comité Político del PLD pase a dar conferencias por las diferentes universidades acerca de crecimiento económico acerca de emprendedurismo porque esta gente, señores que llegaron con empresitas hoy son grandes empresarios del país y del mundo Esta gente que llegaron a pie Esta gente que llegaron en condiciones de vender boletitos de 5 cheles de 25 cheles, de 1 peso hoy exhiben las mayores riquezas que se puedan exhibir burlándose de la misma pobreza del país Lo que quiero decir con esto es que si estuviéramos en condiciones de justicia diferentes de estabilidad de consecuencias régimen de consecuencias ninguno de los candidatos la mayoría de ellos estuvieran fuera estuvieran en otro lugar no estuvieran haciendo política porque le caería encima el peso de la ley esa sería la otra cara Y ante todo esto mira tú hablas del peso de la ley hay un aspecto moral que también los ciudadanos debiéramos de de tomar en consideración de esos candidatos funcionarios o precandidatos que buscan ejercer o hacen ejercicio político día a día o sea nosotros ver ciudadanos que siguen que apoyan que aplauden ustedes ver a un grupo de gente aplaudiendo a un temisto que les monta aplaudiendo a un mismo Gonzalo Castillo al mismo Reinaldo y a todos esos funcionarios que se han visto involucrados en República Dominicana y que no hay uno sancionado y que sabemos que tiene acción directa en todo lo que ha venido pasando en nuestro país en lo que tiene que ver con el tema de corrupción ese mismo que eligieron un aporte para que tú continúes tiene seis obras de Odebrecht que no están auditadas ninguna de las seis ni por la Cámara de Cuencias ni por ninguna otra compañía independiente seria y honesta y que seis son seis específicamente y que de alguna manera seis o sea están involucrados y en sus gestiones en esos ministerios que dirigen o a través o en las en las Cámaras Legislativas o sea se aprobaron obras que están involucradas en el tema de más escandaloso a nivel internacional que es Odebrecht y en República Dominicana nosotros no tenemos un solo sancionado o sea hay un proceso legal que se está siguiendo y que va a quedar ahí y ustedes recuerden que Temístocle estuvo sometido estuvo preso le dictaron seis meses de medida de coerción o sea y ahí está él siendo precandidato a la República ahí está el mismo Reinaldo ahí está este señor Gonzalo y tú dices bueno esto es lo que me va a representar y él es muy claro él es muy claro cuando dice nosotros vamos a continuar la obra de Danilo Medina o sea que es lo que tú le ofreces él nunca ha hablado de propuestas contrario a algunos por ejemplo Andrés Navarro que tenía más propuestas hablaba más de lo que iba a hacer lo único que él decía y te cedó la palabra a Francia continuar la obra del presidente Medina pero qué bonito lo que está pasando en el PLD es algo insólito nuevo una experiencia nueva para el país también que pretenden por boca y nariz entrarle un candidato que la formación de un candidato requiere de tiempo pero sobre todo de altruismo convivencia política partidaria de arraigo de arraigo partidario que muchos de los dirigentes que conocemos a nivel del país pero sobre todo aquí local nunca óyame ustedes nunca conocieron quién era Gonzalo y que se estén debatiendo estos temas en el PLD negando el origen y la fórmula de crecimiento del PLD formado por Juan Bosch para competir con un líder como Leónel Fernández que a todas luces será el gran vencedor porque óyeme que caigan en eso en Gonzalo un individuo que no tiene arraigo que no tiene procedencia política de dónde viene de dónde surge que no sea lo que ha sido la fórmula de triunfo para Danilo en el PLD que ha sido el gran perdedor en más de tres ocasiones en este periodo yo me pregunto lo mismo que los periodistas y dónde están las encuestas qué sucede con las encuestas los números eran tan tan empíricos tan bochornosamente empíricos que decidieron no presentarlo ustedes no se dieron cuenta cómo estaba decidieron no presentarlo pero óyeme a nosotros nos dicen está rabioso y gallando o sea como él no sabe qué responder o sea no les responde la periodista este como José Ramón son los que manipulan un partido al país políticamente Danilo se está poniendo loco pero él está dividiendo con los mismos seis que lo dejan afuera que fue tú sabes qué que está cerquita rayando con Domínguez Brito entre ellos esos dos eran los que estaban más punteros para ir a una hay que recordar con todos los cuartos que se han votado con este señor que no alcance ni siquiera a vencer a Domínguez Brito esto es muy serio esto es muy serio realmente porque estamos hablando de una persona que puede llegar a dirigir el país y ante todo esto recordamos de la manera en que se inició su campaña como precandidato o sea agresiva con una cantidad enorme de recursos que no podían hacerlo o realizar hasta en la sopa hasta en la sopa hasta en la sopa bueno ahora les diga que aproveche la dádiva del asfaltado de la ciudad porque la necesitamos que lo sigan haciendo otro de los aspectos tenemos esa mochila que carga este señor en su peso las obras aprobadas de manera irregular sonadas y ligadas al escándalo de Odebrecht tenemos la manera en que se hace que sea el posible candidato presidencial ahora elegido como precandidato otro de los aspectos que debemos hablar de una persona que puede ser el presidente de la república o sea que propuesta de gobierno ¿tú sabes qué es lo que nos sirve? es la cúpula porque son ellos que lo están poniendo pero los ciudadanos también lo pueden hacer los ruegos él es una cosa que ellos también lo están usando porque él también es parte de lo mismo él dice que él es lo mismo que Danilo una cosa una pregunta él quiere ahora llevar un referente de trabajo y de origen sí sí pero quién carajo en este país puede darme a mí una fórmula de un balbero a ser el multimillonario que eres Gonzalo pero eso ni tú te lo crees me imagino que gracias a tu esfuerzo y tus tramas comerciales pudiste sostener a tus padres vamos nosotros a el padre es el origen de su riqueza recordando esta frase que decía Gonzalo Castillo cuando el alcalde de San Cristóbal me llamó Gonzalo Medina Rubén Bichara me dijo oye se equivocó Nelson Guillén dice Gonzalo no no se equivocó porque decir Gonzalo es lo mismo que decir Danilo Medina afirmó Gonzalo o sea esa es la propuesta de Dios mío bueno si usted quiere mantener su salud bucal en buenas condiciones póngase en las manos nosotros vamos a una breve pausa comercial usted no se despegue porque venimos con más contenido y las noticias por supuesto vamos a la pausa de mañana de mañana bien bueno gracias por continuar aquí con nosotros tú sabes una cosa y viendo esto Francis esto no sorprende a nadie dentro de mi tema lo voy a plantear este tipo de elección que hace el PLD eso no sorprende a nadie lo que pasó ahí porque inclusive los mismos precandidatos que se atrevieron a lanzarse sabiendo lo que había no 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 ellos no sabían a ellos los sorprendió la noche tú crees que los sorprendió la noche porque no son inocentes cuando tú ves que Amarante Baré que ha sido el más rabioso de los representantes de Danilo y del danilismo Amarante como es el de Moca es así Amarante Baré Amarante y el propio Reinaldo que le siguió los pasos a todos los planes tanto interno del comité político como en el congreso hacía la esperanza y me imagino que no lo hablaron nunca sino que había por escalafón un respeto a Reinaldo pero una cofradía con Amarante Baré y los demás fueron surgiendo poco a poco como Domínguez Brito alentado por el propio presidente Gonzalo en ningún momento aparecía en el escenario al final se coloca por encima lo colocan por encima de los demás y lo incluyen en el grupo de los seis pero recuerda que las actividades que hacían por eso que se sienten burlados pero recuerda que en las actividades que se hacía con el presidente inauguraciones y cosas se tildaba siempre y se rumoraba Gonzalo 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 incluso hace tres meses atrás yo le decía a un amigo que Gonzalo era la continuidad de Danilo que que hacían los demás aspirando en principio entiendo que no que no lo sabían porque debemos de saber en esa línea que dice Francis de que Reinaldo y Carlos Amarante ustedes deben de recordar las declaraciones que daban en ataque a Lionel Fernández entonces ellos estaban muy seguros de poder competir en un ambiente más o menos equilibrado y muy cercanos a Danilo Medina que sucedió y debemos una palabra que utiliza Domínguez Brito en sus declaraciones ayer que solo él y Andrés Navarro pues lo han hecho y dicen respetamos las encuestas y los acuerdos o sea se entiende que más que encuestas y que simpatía a lo interno del PLD es un acuerdo que se hizo no hay uno de ellos que se atreva a contradecir eso de manera pública y se dice de acuerdo que uno de ellos va para el Ministerio de Obras Públicas a servir de biságara para el mismo Gonzalo bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal Francis buenos días Vlad como estás Francis adiós las gracias aquí presente este lunes laboral así es muy bonito el día así es y Carolina muy bien gracias a Dios Carolina déjame felicitarte porque el viernes verdad demostraste que wow quedó demostrado energía que cumpliste con tu palabra que lo hiciste y eso ha creado la población en los que nos siguen a esta hora del día ha creado verdad una gran expectativa sobre ti el cariño aumentado y todo bien súbelo Rafaelito aquí estoy hermano desesperado esperándote tuve que esperar todo un fin de semana para escuchar tus noticias no me puedo ir sin verla gracias a Dios y miren debemos adelantarnos verdad porque el viernes tendremos obligatoriamente que honrar a uno de los grandes cantautores del mundo se nos fue se nos fue Camilo Sexto señores en el día de ayer caramba que gran legado en la música romántica del mundo wow miren vamos inmediatamente a las noticias en el ámbito internacional a propósito de esto murió el cantante español presidente de la junta central electoral dice simulacro de voto electrónico fue un éxito así que vamos a escuchar esta información adelante no está y como la oposición también valoriza el trabajo de esta nueva metodología para las próximas primarias miren entrando ya en el ámbito local regional desconocidos roban banca deportiva en Villarriba personas hasta el momento sin identificar penetraron la madrugada de ayer a la banca deportiva Royal Sport en el municipio de Villarriba cargando con una suma de dinero hasta la fecha no identificada los presuntos malhechores se habrían presentado al referido establecimiento comercial ubicado en la calle 27 de febrero de esa localidad a bordo de un carro Hyundai Sonata de color gris estos utilizaron aceitileno para romper la cerradura de las puertas principales y de los hierros que cubren las máquinas tragamonedas adelante me llamó un amigo mío él me dijo mira yo pasé por la banca y vi como que que la cortaron con aceitileno entonces yo cogí para acá y acabaron allá adentro con todo todo el dinero nada más llevaron el dinero el veterano se fue de aquí el pueblo está a lo que el ciudadano pueda resolver que se ponga los pantalones bien apretado bueno señores de película esto es utilizar un equipo de aceitileno mírenlo ahí lo cortaron y ya ustedes ven de película estos señores miren muere hombre tras ser arrollado por un vehículo aquí en San Francisco el joven fallecido luego de ser arrollado por el vehículo este fin de semana mientras este se desplazaba por la parte alta de la calle Castillo de San Francisco de Macorís se trata de Luis Miguel Tejada de 27 años según los familiares de Tejada este luego de ser impactado por el vehículo fue arrastrado varias cuadras sin que el conductor se detuviera algo que los familiares han calificado como un asesinato por lo que pidieron a las autoridades investigar este hecho llegar hasta las últimas consecuencias hasta el momento el conductor del vehículo no ha sido identificado adelante no tengan identificado a la persona pero vamos a tratar de resolver vamos a le vamos a dar seguimiento vamos a buscar toda esa cámara por ahí arriba que hay varias cámaras porque supuestamente él le dio allá arriba y lo llevó a la trago hasta el ICER y nunca se paró eso quiere decir que no es un accidente eso viene siendo un asesinato porque nunca se paró fue un accidente demasiado horrible se iba a cruzar en las calles y venía Jajipeta y lo impactó entonces está bien que uno sabe que nadie quiere chocar a nadie pero el hecho fue en ese mismo momento a nosotros las familias nos llena de odio por un lado ¿por qué? porque él convirtió eso en un caso criminal porque no frenó a lo mejor lo llevó al poquito todo el manto llegó parte de que se sentó en la calle en la que se está y vino esa guagua eso lo llevó de aquel negocio hasta el liceo lo que se ha cortado lo llevó a la sangre él no tiene ese espacio vaciado bueno que lamentable señores ahí está los fines de semana como hemos venido diciendo llega el dolor a las familias qué pena miren aseguran programa de asfaltado se extenderá a diferentes barrios de la provincia de Duarte las declaraciones fueron ofrecidas por Franklin Burgos director de obras públicas de la provincia de Duarte adelante si en estos momentos realmente el asfaltado de San Francisco de Macorís empezamos en la organización Toribio Camilo y la organización Toribio Piantino y ahí estamos ejecutando lo que es el asfaltado en San Francisco inicialmente ¿cuáles sectores más podrían ser beneficiados luego de culminados o sea dentro de lo que es San Francisco prácticamente hay una gran unos gran barrios que van a ser ejecutados entre ellos están el Ercilio Pespín la zona de Los Rielitos Los Rieles y ese número de barrios que van a ser intervenidos por obras públicas ¿En el caso de los espinos en la tercera etapa ya 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 o sea dentro de eso nosotros vamos a durar 8 8 meses aquí o 9 meses trabajando o sea que yo creo que sí que todos esos sectores van a ser favorecidos por el asfaltado ahí está señores ojalá y que sea una realidad ese programa de asfaltado miren Telenor y Fundación de Cardiología y Diabetes realizan operativo médico de prevención de la operadora del nordeste y la Fundación Cardiología y Diabetes de la provincia de Duarte realizaron este interesantísimo operativo médico del cual participaron más de 160 servidores en dicho operativo se realizaron pruebas de glucosa medición de la presión arterial así como se facilitaron medicamentos de manera gratuita que interesante ahí estuvimos bien adelante consiste en evaluar las personas para detectar la presencia de cardiopatía o diabetes es decir un screening usted sabe cuánto de la población padecen de estas enfermedades y aquellos que tienen azúcar alta presión alta o cualquier otra patología los referimos a su cardiólogo o quien quiera puede ir a la fundación y nosotros de de esta consulta entonces le estamos entregando medicamentos a los que tengan presión alta o azucarante en este operativo cuántas personas podrían ser beneficiadas en este operativo es posible que veamos alrededor de 150 160 personas los cuales van a tener una información importante porque a partir de hoy sabrán si sufren de azúcar o si sufren depresión alta o si tienen alguna cardiopatía bueno ahí está ahí está interesante esto valorizar el trabajo esta iniciativa por parte de Telenor que bien miren aparatoso accidente en San Francisco de Macorís deja un saldo de más de 12 personas heridas miren como quedaron los vehículos señores de ese impactante accidente de tránsito ahí vemos las imágenes ocurrido en horas de la tarde el pasado sábado donde dejó como saldo al menos 10 personas heridas en este múltiple choque ocurrido en la salida a Santo Domingo aquí en San Francisco el accidente se produjo cuando una patana impactó contra una contra un automóvil un camión de transportación de producto marca Isuzu y un autobús este último de pasajero que se dirigía hacia la ciudad de Santiago hasta el momento no se han establecido las causas del múltiple choque los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud en esta ciudad las autoridades de socorro indicaron que tres de estas sufrieron fractura considerable agregando que varias de las personas debieron ser asistidas debido al trauma ocasionado en su cuerpo veamos no es lo que pasó porque cuando nosotros salimos de trabajo se coge un guagua que va para Santiago entonces había una patana que viene la patana se choca junto con la guagua que nosotros cogimos entonces tú sabes había un viaje gente yo había tengo como ocho gente conmigo entonces de los ocho hay gente que coge golpe en la cabeza pero no tanto grabo pero la gente que está más mal son tres gente yo tengo de los míos que traje conmigo ¿Creen? ¿Están grabo? Ajá, sí ¿Y cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cuéntanos? ¿En la patana se... en la patana parece... yo no sé cómo es que pasó porque en la patana había una jipeta que chocó con la patana entonces había una guagua que carga salami de todo tú sabes entonces se chocó junto con la jipeta entonces la guagua de nosotros se pasó a un lado entonces la patana se chocó junto con la guagua de nosotros también ¿Lo pasó a usted? Sí, ajá entonces me dice que hay tres hay tres que están más mal que están más mal a mí yo cojo solamente un golpe un golpe ¿Dónde tú vives? Yo vivo en Santiago yo vivo en Santiago y Bayobleo La Fuente ¿Y venía a trabajar? Sí, yo trabajo en el Macorio Bueno, ahí está Lamentable señores cómo se incrementan los accidentes de tránsito los fines de semana de por Dios ¡Wow! Moradores del sector La Islita se quejan por mal estado de sus calles Los moradores del sector La Islita de la tercera etapa en el Espínola se quejaron del mal estado en que se encuentran sus calles y pidieron a las autoridades correspondientes ir en su auxilio Además expresaron que en tiempos de lluvias son Bueno, no pueden cruzar ¿Verdad? El único puente que conecta esa comunidad y los niños se ven impedidos de recibir la docencia Señalaron que están desesperados por el mal estado de sus calles agregando que en cualquier momento iniciará un proceso de lucha Así que veamos Yo soy una mujer que vive enferma que soy amática y cuando el río se bota no pueden ni sacarme para irme para irme a mí Los niños no van a la escuela porque el río se bota demasiado Llevo mucho tiempo en este estado las calles Demasiado ¿Las autoridades no han pasado por aquí? No, no han pasado nadie Que vengan a arreglar este puente y las calles que estamos dispuestamente a desamparar o tirando la calle ¿Cuáles son los que tiran basura y puente? Ay Bueno tirando basura casi todo porque el camión no baja aquí Antes no se tiraba basura pero si el camión no viene no nos lo podemos comer Porque el chico sabe que ellos se han pillado para que ahí se ven la condición antes Aquí no es una ni dos ni tres ni cuatro necesidades que tiene esta gente Esta gente dan pena a los pobres Imagínate cuando ese río se bota Es decir que nosotros esta lucha la vamos a coger de lleno Vamos a luchar entre todos Y si no resuelven ¡Esta es la elección! Ahí está Moradores señores protestando Miren Periodista Francis de León gana las elecciones del CDP en esta ciudad El licenciado Francisco Alberto de León Castillo mejor conocido como Francis fue electo como el nuevo secretario general del Colegio Dominicano de Periodista en la sesional de la provincia Duarte Escuchemos entonces a el colega Francis Alberto León nuevo presidente del Colegio de Periodista en la sesional Duarte Adelante Entendemos que quien ganó esas elecciones fue el Colegio de Periodista fue una votación histórica señores la primera vez que los 126 miembros que hay unos 96 que son los que votan 90 fueron a esta fiesta de la democracia y como tal nosotros en la campaña hablamos que si ganamos íbamos a encabezar una gestión que iba a favorecer de manera igual a todos los miembros del gremio y vamos a institucionalizar esto vamos a hacer un trabajo dentro y fuera de tal manera que todo lo que no se sienten atraídos haremos un trabajo para que lleguen y sean parte de esta familia le daremos su carnetización a los que no lo tienen los que todavía no son miembros trabajaremos para que también lo sean y trabajaremos en las actividades tanto educativas como en las actividades sociales que nos puedan a nosotros unificar no solamente a nosotros como profesionales sino también a las familias de nosotros ahí está felicidades para nuestro colega Francis de León ojalá y que pueda ser un trabajo verdad algo un trabajo definitivamente para que nuestra clase periodística pueda seguir creciendo en San Francisco de Macorís y sobre todo que Francis pueda cumplir con sus promesas en beneficio del gremio y de todos nosotros bien miren imponen prisión preventiva a dos jóvenes acusados de herir de bala a otro en San Francisco de Macorís la oficina judicial de servicio de atención permanente de la provincia de Duarte impuso tres meses como medida de coerción contra dos hombres los cuales admitieron haber herido a otro de bala en un hecho registrado aquí en San Francisco de Macorís se trata de Víctor Junior Santo Polanco conocido como el flaco y Joan Manuel de Lorbe de 18 años ambos residentes en el sector Las Colinas deberán guardar prisión en el centro de corrección y rehabilitación de Vistal Valle por agregadamente haber herido a Joel Manuel Durán de 28 años de edad ahí está señores recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo es agua Randy Lar pero primero decirle a todos ustedes continuando con las noticias Minuta Vares dice el gobierno ha sido una marca de corrupción escuchemos a Minuta Vares adelante bueno lo que está a la vista no necesita espejuelos y una de las grandes una una de las grandes debilidades de este periodo de gobierno ha sido precisamente su marca de corrupción que no que no cesa de darnos un nuevo escándalo cada día estamos ahora en el medio de un nuevo escándalo de un crimen organizado de alianza de agentes del estado de funcionarios con narcotraficantes y que solo ha salido la luz pública porque ha habido una presión del gobierno norteamericano para extraditarlos y que tenía 20 años esa esa relación criminal digamos y si queremos hablar de escándalos de corrupción para muestra basta el botón de Odebrecht ahí está Minou Minou Tavares Mirabal y era un hombre de un machetazo en la cabeza se trata bueno se encuentra recibiendo atenciones médicas un hombre que resultó herido de un machetazo en la cabeza en esta ciudad se trata de Rudy Leisy Díaz Abreu de 24 años quien reside en la calle 5 del sector Hermanas Mirabal en esta ciudad el hombre identificado su agresor solo como Edward el flaco escuchemos las declaraciones del lesionado adelante que un loco hacía dos meses y pico de que se había metido una una droga ahí con Rocco Loco después Rocco Loco quería que él le diera su cuaito de su droga que él le ayudó a fumar pues no se lo dio Rocco Loco le dio su golpe y se estaba pasando con todo el mundo esa noche Rocco Loco lo agarró y se fue parece que se fue en Quiquilla con los tres que estábamos ahí y anoche yo llego y me tiran con el polino ¿dónde sucedió eso? ¿eh? ¿dónde sucedió eso? calle 5 hermanos Mirabal en las 5 hermanos Mirabal ¿entonces el problema porque fue drogas o ¿tú tenías algún tipo de riña con él? no, no el Rocco Loco le dio su golpe y una droga se metió en droga se metió en una droga y yo me coitó no quiso dar y yo lo coitó la droga Rocco Loco lo coitó yo estaba ahí estaba otro amiguito mío cuando sucedió eso y entonces y se fue arrebozado conmigo con el otro amiguito mío y con Rocco Loco con los tres ¿qué edad tú tienes? 24 años repíteme el nombre otra vez por favor Rubilei Silvia ¿y el que te dice la vida ¿cómo se llama? ¿eh? ¿el que te contó ¿cómo se llama? le dicen Eduard y lo llaman por Ilaigo Eduard y lo llaman por Ilaigo bueno señores ahí está wow violencia aumento ¿eh? miren la Junta Central Electoral realiza el simulacro de voto automatizado con una tímida participación de personas la Junta Central Electoral realizó un simulacro para que las personas se familiaricen con el nuevo sistema automatizado el simulacro se realizó en todos los centros de votaciones iniciando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde adelante personalmente lo veo que está bien lo veo que está bien es fácil es práctico el sistema puede ser bueno pero veo como que no hay mucho entusiasmo porque la Junta no usa ningún tipo de de propaganda excelente lo veo muy bien ahí no hay forma de que el lector se confunda porque está bien claro o sea el formato electrónico está muy bien se está haciendo un excelente trabajo ya que la Junta ha dispuesto este simulacro para que el ciudadano aprenda cómo hacer el voto la novalidad tenemos una parte que el ciudadano puede elegir un candidato por cada nivel de votación y el voto se imprime de manera correcta vamos a decir no tenemos votos nulos en este caso y los resultados los tenemos en tiempo vamos a decir recto bueno bien entonces que bien este sistema automatizado electrónico ojalá que sea todo un éxito ojalá ojalá y que sea así para que todo el mundo quede satisfecho contento recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilat 100% purificada con sistema ósmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio recuerden esto mírenlo aquí señores tu botellita en una fundita por tan solo cinco pesitos trae más agua que la que trae la botellita que cuesta 10 pesos por eso usted debe de consumir agua randilat la número uno que bueno Blacky no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones feliz resto del día Francis Carolina Fulvio es todo por el momento regreso con ustedes gracias Vladimir por todo el contenido que nos has traído continúan los accidentes llevándose la vida de personas los fines de semana les comentaba acá detrás de cámara que no hay un fin de semana en que no veamos estos aparatosos accidentes en nuestra zona es increíble ver que todos los sábados domingos mueren personas en manos de la imprudencia del no manejar de manera responsable de manejar consumiendo alcohol y todo lo que tiene que ver con el manejo en el volante a la hora que tenemos un vehículo lo hemos dicho siempre debemos de ser muy precavidos debemos de ser cuidadosos porque en nuestra mano está la vida del que está adelante o del que está detrás o de una persona que va cruzando la calle nadie quiere tener un accidente nadie quiere matar a otro ciudadano pero debemos de tener mucho mucho cuidado estos vehículos pesados de transporte que hay una cantidad importante de personas dentro de ellos hay que tener un mayor nivel de control en lo que tiene que ver con la velocidad de observar quienes van delante estamos hablando que siquiera fue en la carretera este aparatoso accidente acá en San Francisco de Macorís fue aquí mismo en la entrada del pueblo entonces no solo eso tenemos en otra zona de la ciudad en otros puntos que también tenemos accidentados este joven que murió y vamos a permitir vamos a hacer que no seamos o que usted no sea parte de esas estadísticas de esos que llegan accidentados y heridos a los hospitales ese caso del joven que murió en el accidente la Castillo Arriba donde pasó el accidente y donde se llegó a parar la jipeta que fue frente al liceo ahí del parque Policarpio Mora en ese primer vaguen que hay ahí hay una distancia considerable hay una distancia de tres cuadras cuatro entonces hay que ver esa persona que todavía al momento no se sabe quién es que tampoco se paró se detuvo no se detuvo no se paró no se tiene identificación y a la policía que se una a la demanda de la familia porque hay que saber hay que saber esa investigación debe de hacerse y qué llevaba esa persona qué llevaba en la cabeza qué lo llevó a andar a esa velocidad y ni siquiera darse cuenta que había atropellado a alguien tal vez se dio cuenta y continuó eso ya entra dentro de un plano diferente a un accidente común y corriente que es lo que pide la familia si continuamos yo lamento esos hechos en que han muerto estas personas miren a mí me llama poderosamente la atención el esfuerzo que hace el ciudadano dominicano por preservarse por cuidarse por preservar su bien de hecho constitucionalmente se supone que el estado nos devuelve a todos por igual la satisfacción o el resultado de garantizar la seguridad ciudadana de mantener a raya a los delincuentes frente al ciudadano de trabajo que prospera a través de su esfuerzo pero oígame esto solamente lo he visto en película y yo digo que la trama en Villarriba utilizar mecanismo de como se llama ese sistema de acetileno como es si así mismo acetileno acetileno que son la combinación de dos gases para poder quemar oxígeno y metano y destruir es decir le da tiempo a producir un desarme de de hierro acero aluminio lo que manda un mensaje a la autoridad y a la propia población de que no hay tal garantía y de que están traspasando a niveles nunca antes visto frente a la indiferencia de autoridades ya no es lo que se hayan podido llevar es que demuestran que sus capacidades de planificar y de actuar está por encima del estado eso a mi me preocupa no se a ustedes por supuesto porque ver esta característica de robar no habrá negocio entonces que esté a salvo o casa porque si de esta forma se puede llegar a un sitio con equipos y destruirlo entrarán como Pedro por su casa ahí recuerdo y me llega la frase del precandidato puntero del danilismo que dice que es continuar la obra de Danilo Medina y ante eso nosotros debemos en el momento de mayor índice de inseguridad entonces ante esto nosotros tenemos que esa es una de las obras que tenemos que esperar para recibir seguridad que tenemos del gobierno de turno o sea la inseguridad de República Dominicana está en unos niveles que tú no sientes la garantía de salir a las calles salga usted a las 10 de la noche caminando es más ni en el día tú te sientes como tranquilo seguro para andar con una cartera o un celular en la mano porque no gozamos de esa libertad que se supone que debe de tener un ciudadano simplemente nos han robado los impuestos y nos han robado el derecho a ser libre nos han quitado la libertad por otra parte va a continuar el programa de asfaltado aprovechémonos señores aquí en la provincia de Duarte de esta política que hay el candidato Gonzalo a través de todos los alcaldes que ya hay elecciones pronto hay elecciones pronto y nos van a dar asfaltado aprovechémonos de eso es verdad que el galón de hace 30 cuesta uno y medio y que al ministerio de la pública le sale a dos y medio eso es verdad y que las 6 pulgadas de asfalto nunca le han hecho una calicata una medida para ver si son 6 5, 4, 3 o 2 son 3 pero vamos a aprovechar y que nos asfalten por lo menos que nos dejen asfaltado el pueblo de San Francisco de Macorís con sus barrios vamos a aprovecharlo vamos a aprovecharlo que vengan y lo asfalten a ver si algo nos queda de este saqueo mira este fin de semana el sábado específicamente estuvo por acá la vicepresidenta del partido Alianza País estuvo en este espacio en Telenor en el programa Controversia también iba a estar por Salcedo estuvimos por acá una cantidad de aliancistas de personas pues escuchando las propuestas y el programa y todo lo que tiene que ver con este proyecto interesante proyecto político que tiene Alianza País una política diferente una visión diferente desde cómo se debe de dirigir el Estado o sea nosotros los ciudadanos debemos de ser conscientes que necesitamos transparencia quienes manejan las instituciones y eso que dice Fulvio de si sale a 1,5 a 1,30 y realmente el precio que establecen son 2,5 o sea esto que tiene que ver con la sobrevaluación con el manejo de los recursos con el ejercicio de una política transparente es lo que nosotros necesitamos en nuestro país y a raíz de esto se resolverían muchos males enhorabuena hay que resaltar la unión o la unificación del partido opción democrática y Alianza País para trabajar por el cambio que necesita República Dominicana continuamos mira a mí también me llama poderosamente la atención esto y era un hombre de machetazo en la cabeza para mí eso no es noticia porque el ambiente en que este señor de 24 años pudiendo estar trabajando se desenvuelve es un ambiente sumamente peligroso el de la droga de los puntos y del consumo fiao debe ser desastroso no que eso no se fia pero mira eso fue por un fiao la reacción al no pagar pero debe ser desastroso y mírenlo ahí para mí eso ataña al orden como de la otra sociedad que opera conjuntamente con una que pretendemos sostenernos y sobrevivir y desarrollar a nuestra familia hay que negar los espacios para este tipo de individuos y de personas en lo particular yo los repugno otro de los aspectos que debemos de resaltar el fin de semana Julio estuvo por ahí participando y es la simulación o el simulacro del voto electrónico según el presidente de la junta fue muy exitoso no electrónico automatizado son diferentes términos según ellos muy exitoso aquí en san francisco se entendía que fue un tanto baja la participación y en ese sentido luego de la llamadita pues no tu estuviste por allá buenos días buenos días buenos días buenos días adelante lo que pasa es que ellos tienen miedo si y tienen miedo recuerden que cuando el amigo fue de la tribuna de 2004 el hipólico le ganó el amigo perdió pero perdió como no era su tiempo entonces ellos que usaron el poder para ganarle cuando leonel regaló ellos un par de primeros del pueblo para ganarle entonces no hay que tener miedo a todos los candidatos y los dos no presentaron nada entonces en cualquier momento ellos vienen a decirle que ellos van a ser presidentes de la república le tienen miedo entre tanta gente le tienen miedo a uno solo que a leonel fernández leonel fernández no pana si se muere leonel fernández es el candidato presidencial de la república dominicana le van a la primaria a Gonzalo Castillo y se va a ganar con que cara a Gonzalo Castillo va a decir que él conoce los discos del país ahora lo conoce porque quiere ser presidente el PLD a lo interno debería hacerse esa pregunta con que cara de señalar siquiera a Gonzalo Castillo con que cara la continuidad Fran pero de que porque de la obra de Danilo la de Odebrecht Fran y la continuidad pero no se atreven a decir una no la continuidad nada más dicen continuidad bueno el voto el voto automatizado tuve la 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 oportunidad de participar claro y vi que era bien fácil sobre todo y te identifica con tu cédula claro y no es un voto secreto inmediatamente yo paso mi cédula sale entonces en la pantalla la oportunidad para que yo pueda ejercer el derecho al voto y sale registrado en el padrón de la junta central electoral tú puedes retroceder si te equivocas puedes volver solo que hay poca escolaridad en muchos sectores en nuestro país y eso va a necesitar cierto auxilio deben de poner que el presidente de la mesa pueda facilitarle a una pueda ser facilitador a una persona o a dos y así cada uno de los que están ahí de los responsables de las autoridades pero si le dejan más de dos puede haber problemas así que aclaren bien eso para que la oportunidad de asistencia no pase de dos personas por cada persona y personas honestas porque sabemos que hay mucha gente que no tiene la capacidad por ejemplo pero es bien ágil eso se puede hacer en 20 30 segundos sin problema pues ganó Francis de León al colegio de periodistas felicidades esperamos yo no sé por qué felicidades felicidades Francis que haga una buena gestión Keki dice que no que tú no lo vas a hacer pero ya se acabó el periodismo en San Francisco ya no hay más periodismo en San Francisco ¿qué es lo que pasa Keki? bueno vamos a preguntarle vamos a darle una oportunidad a Francis ahí hay bastante capacidad en Fran y más el equipo que tiene muy bueno y lo mismo yo quiero hacer para que los dueños de fincas ganaderos y del sector agrícola están de fiesta de cumpleaños 5 añitos de día vamos a ver flaco no no de la nueva escuela de la nueva escuela de la nueva escuela flaco felicidades felicidades ahí están Lucas y Ariane mis adorados nietos los nietos de Francis de cumpleaños eso lo disfrutaron en todo lo largo y ancho no pero ahí se les ve ahí se les ve en la ciudad de Nueva York donde junto a sus primos tíos ahí es ese sí ahí es muchas felicidades para ellos que Dios lo ilumine y nos bendiga siempre vida y salud y vida y mucha dicha son niños inteligentes Dios las gracias muy bien bueno pues nosotros vamos a ir a un breve bloque comercial para continuar con el contenido del programa y el tema central que tiene nuestro compañero preparado para ustedes vamos a la pausa de mañana de mañana no 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 ¡Gracias!